La cena, no sé, un par de meses largos, empezamos el año pasado, pero bueno, no se pudo hacer y continuamos este año. Empezamos en marzo, en marzo arrancamos y hoy es la gran noche. ¿Qué nos motiva de alguna manera a poder colaborar con la Fundación? Mirá, la Fundación, yo creo que con el solo mirar el quehacer que hacen, también me parece que uno se debe a la Fundación, cualquiera. Por eso un poco el mensaje del grupo nuestro es que la gente se involucre, más allá de la Fundación, en cualquier institución, porque yo creo que la sociedad hoy depende mucho de eso, necesita eso, es que nos involucremos un poco más, y bueno, fundaciones, clubes, instituciones, escuelas, lo que sea, pero involucrarse. Dante, ¿cuántas personas aproximadamente están acompañando en esta cena? En esta cena tenemos aproximadamente 547, 550 personas, y bueno, como te decía Conrado, seguimos la posta de los otros chicos, y bueno, es algo muy especial, como decía la madre Teresa, somos un granito de arena de este mar, y bueno, estamos abocados a full a que todo salga lo mejor posible, y en eso estamos trabajando. ¿Se han sumado nuevos colaboradores en este año? Sí, se sumaron porque los chicos que estaban anteriormente fueron largando la posta, la agarró Conrado, nos contagió a todos nosotros, y bueno, ahora estamos nosotros este año poniéndole el pecho, horas de trabajo y demás, pero la verdad que el fin es más que lo hable, justifica y llena el alma. Colaborar con una institución como esta, que hace tanto por la gente que sufre esta enfermedad que a nadie nos gusta, y a todos de un lado o del otro siempre nos toca, así que yo creo que toda la gente que se vaya a sumar año tras año, las puertas de la fundación están abiertas, y como toda institución necesita gente nueva, necesita gente con ideas, que a veces nos vamos a equivocar, como en todas cosas, pero se necesita del apoyo de todos para funcionar y para sacar esto adelante. Conrado, hay muchos artistas y personas que, bueno, quisieron estar presentes en el día de hoy. Sí, sí, te aprovecho para agradecerles a ellos, no solamente a ellos, digamos a todos, acá hay mucha, mucha, mucha gente, hay una lista que vos ves en las mesas de colaboradores, pero te puedo asegurar que hay una lista más grande de gente que no aparece en la lista. Si pegás con la cámara un viajecito, vas a ver todos los que están caminando, son todos colaboradores, y mucha gente que hoy no está en la cena, no está presente en la noche, colaboró un montón. Déjame agradecerle a todos e invitarlos al que quiera sumarse, porque nosotros también vamos a tener un ciclo seguramente, el año que viene vamos a estar seguros, pero bueno, la idea es invitar a la gente que se sume con otras ideas y que el barco siga. Este beneficio va directamente a lo que es la fundación y la labor que viene realizando nuestra ciudad. Todo el beneficio va directamente a la fundación. Te aclaro que cubrimos el 98% es todo donado, por lo menos, para no decir el 100%, el 98% se donó todo. O sea que todo lo que se junta es todo para la fundación. Están identificados con el lazo, bueno, eso los distingue, ¿no?, de todas las personas que han venido aquí en este día. Sí, por supuesto, porque, digamos, esto es muchísimo trabajo para cualquiera, porque todos tenemos nuestros quehaceres habituales y todo. Pero bueno, esto te cansa, pero a la vez te llena el alma. Y ayudar a la persona que lo necesita, yo creo que debe ser una de las mejores cosas que te puede pasar a cualquier ser humano. Solos no podemos hacer nada en este mundo, siempre necesitamos de nuestro prójimo, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente que nos rodea. Y bueno, por eso estamos acá. Y como dijo Conrado, es innumerable la cantidad de gente que fue a carnear, que he dicho los chorizos, gente que salió a recolectar las donaciones, verdura, pan, bebida, interminable. Interminable, interminable, para enumerarlas a todas sería imposible. Instituciones, comercio, comunas aledañas, de todo, de todo, de todo, de todo. La verdad que súper contentos y bueno, el fin es la fundación.